Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto en el cero el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago los apuntes a ordenador para hacerlos así más bonitos, del mismo estilo que los haría a mano pero haciéndolos a ordenador porque últimamente estoy haciendo más los apuntes a ordenador y básicamente es por dos motivos. El primer motivo es porque tengo casi todas las cosas que utilizo de papelería y material en Milán así que pues no sé, aquí solamente tengo hojas en blanco y sí que puedo hacer lo mismo, lo que pasa es que necesito pauta no tengo el mismo boli entonces como que no me terminan de gustar tanto aunque sí que las asignaturas que son más de número y cálculo y así sí que lo hago siempre a mano porque en el ordenador se tarda muchísimo más pero en el resto de asignaturas lo hago a ordenador porque el otro motivo es que como nos cuelgan los powerpoints la mayoría de asignaturas puedo directamente copiar y pegar cosas entonces paso los apuntes muchísimo más rápido además muchos enseñan detalles constructivos, cosas así entonces puedo hacer un recorte en la imagen en el powerpoint y me la pego y así pues en los apuntes ya tengo fotos y puedo como irlo viendo un poco más lo que obviamente no dejo los apuntes así simplemente escrito a ordenador tal cual sino que le pongo pues algunas decoraciones me gusta también sobre todo cuando imprimirlo y allí una vez que lo tengo en papel modificarlo un poco es decir pues le añado cosas a lápiz le añado post-its, le añado pegatinas, le añado cositas así para hacerlos como más míos pero bueno esto es lo que os voy a enseñar como hago en este vídeo hace mucho tiempo ya hice un vídeo sobre mis apuntes a ordenador pero ha cambiado bastante la forma en que lo hago creo que hace ya más de un año que lo hice así que esta es la versión actualizada lo primero de todo deciros que yo los apuntes los hago siempre en Google Docs más que nada porque no tengo Word y segundo porque antes lo utilizaba también en InDesign y cosas así pero vaya, eso lo prefiero hacer solamente para láminas o cosas más complicadas si son simplemente apuntes utilizo Google Docs que si no sabéis es la opción de tipo Word documentos de Google que lo tenéis cuando tenéis vuestra cuenta de correo electrónico así que yo entro en Google Docs y allí puedo crear cualquier documento y lo bueno de esto es que además puedes compartirlo con quien quieras simplemente le das a compartir, ponéis el correo electrónico y las dos personas o tres o cuatro, los que queráis podéis ir modificando el documento con lo cual alguien puede hacer una parte de los apuntes, otro o otra y lo podéis ir modificando juntos además si actualizas algo en el iPad también se te cambiará en el ordenador así que por eso yo recomiendo utilizar Google Docs el único problema que tiene es que necesitas tener conexión a internet mientras estás trabajando pero bueno y desde allí lo puedes directamente exportar a PDF e imprimir y además otra cosa que me gusta mucho es que los colores que tiene para subrayar son como mucho más pastel y además tienen muchas tonalidades mientras que en el Word tienen los típicos colores como demasiado fuertes para subrayar lo único que tiene muchas menos fuentes para escribir y no sé si en Google Docs se pueden descargar más fuentes pero por ejemplo para los títulos sería como una cosa que afectaría más porque para la letra yo cada vez soy más fan de las letras normales tipo Arial letra lo más simple posible y para los títulos tengo dos opciones una opción sería no lo pongo y una vez lo he impreso pues lo hago con el lettering así como a mí me guste otra opción sería hacerlo como súper sencillo simplemente poner el título en mayúsculas y le pongo como subrayados a los lados a los los voy a enseñar ejemplos y otra opción ya sería pues escribirlo en otro sitio o en las páginas webs estas tipo mil one fonts donde puedes escribir lo que queráis y elegís la tipografía y le dais a copiar y lo podéis pegar directamente no sé, hay muchas opciones para hacer los títulos y demás que ahora os voy a enseñar así que sin nada más que decir os dejo con el vídeo lo primero que haría sería abrir Google Docs ahora os voy a enseñar algunos ejemplos que ya tengo por ejemplo este pues en color lila como veis he puesto el título normal y le he puesto los dos subrayados al lado además se pueden añadir esquemas que se crean dándole a insertar dibujo como este por ejemplo le dais a insertar dibujo y desde aquí podéis editar como queráis poder crear cualquier forma geométrica, rectángulos, círculos, cualquier cosa y le podéis cambiar los colores para adaptarlo después a las mismas tonalidades que utilicéis para subrayar y además se pueden añadir flechas, rectángulos, líneas, líneas curvas lo que vosotros queráis y lo vais cambiando lo podéis modificar en cualquier momento si le dais a editar y le podéis poner el texto además también lo podréis cambiar de tamaño si es que además sea grande o demasiado pequeño para el papel y si decidís luego cambiar de color pues también lo podréis hacer entráis otra vez y lo modificáis y las flechas, para hacer las flechas que sean rectas tenéis que pulsar el botón de más, de mayús y así es que harán siempre las líneas rectas también podéis añadir como rectángulos para remarcar textos aquí como veis también he añadido algunas imágenes para saber de qué estaban hablando cada tipo esquemas que son importantes para el trabajo y con sus comentarios al lado ahora os voy a enseñar algún otro ejemplo por ejemplo esta asignatura que es de paisaje en este caso he puesto el mismo título solo que lo he hecho en color rosa y también he creado este pequeño gráfico y como veis pues también se le puede insertar cualquier imagen que pongan del powerpoint, lo cortas y lo pegas y ya por último este último ejemplo que es en color amarillo que es de teoría y ahora os voy a enseñar cómo haría uno desde cero para empezar escribo el título que sea que quiera y hago los espacios al final tenéis que poner un puntito porque si no como que no detecta nada que tenga que subrayar con lo cual escribo todo y pongo el puntito del último lo subrayo todo, lo selecciono y después elijo el color con el que quiera subrayar el título y le hago lo mismo tanto por el principio como por el final si veo que me queda descentrado pues borro un poquito hasta que me quede bien centrado y este sería como el título si queréis podéis ponerlo en negrita más grande, más pequeño, en cursiva como vosotros queráis y después ya pasaría a escribir el subtítulo que lo suelo hacer en el mismo color y después todo el texto pues sin subrayar obviamente y la letra normal utilizo normalmente Arial 11 y ahora os voy a enseñar cómo hago los títulos distintos busco la página web 1001 fonts y estos son los títulos que más me gustan los podéis ver ahí arriba el Humaira este me gusta porque es como así como cursivo pero no exactamente perfecto después está la letra Darling Darlington, perdón que es como ya mucho más exagerado sobre todo como hacerlo mucho más grande yo esto lo recomiendo para palabras cortas títulos que sean como una palabra o dos no más después está el Sunny November Demo que este me gusta más para subtítulos ya que es como mucho más finito y sencillito la cuarta sería el Sendika que también es como una letra cursiva solo que este es como mucho más perfecto están todas las líneas rectas las letras rectas, perdón y mi favorito que es el Jennifer que este hace como la letra cursiva pero como que va subiendo y bajando así que es el que voy a utilizar en este caso y en vez de descargarlos porque en este caso no vamos a hacerlo con Word sino que hacemos con esto podéis escribir abajo la palabra que queráis y le dais a guardar imagen y ya está simplemente ya tendríais el título hecho y luego para poder insertarlo simplemente tenéis que arrastrar la imagen y ya tendríais el título en el Google Docs además si queréis pues eso vais poniendo los subtítulos y le podéis cambiar los colores esto también le podréis cambiar el tamaño si lo queréis simplemente que ocupe todo el tamaño del título o en cambio podríais hacerlo más pequeño y ajustarlo al centro y si por ejemplo tenéis puesto el elemento de seleccionar cuando arrastréis la imagen os quedará la imagen superada en el color que tengáis así que os quedará como en un cuadrado por si lo queréis poner con algún color y lo que os decía antes si queréis podéis hacerlo más pequeño en este caso lo he recortado para que sea como una palabra más corta y lo he puesto centrado en el medio así le podréis añadir cosas a los lados y ahora os voy a enseñar como haría como para insertar una especie de post-it o rectángulo que te quieras recordar algo o que lo quieras destacar y le dais a insertar una forma un dibujo como os he enseñado antes y creáis un rectángulo o un cuadrado en este caso para que sea más como un post-it cambiáis los colores del color que vosotros queráis yo en este caso lo he querido modificar y he puesto como una tonalidad marroncita y también le podéis cambiar la transparencia al post-it para que no sea un color tan fuerte y allí pues le podéis escribir en un texto de tamaño que queráis podéis escribir la nota que queráis y ya una última opción sería aprovechar las paletas o ejemplos que ya te vienen en el docs y aprovecharlos para hacer vuestros documentos en este caso cogió este que era como para hacer un report y he cambiado el título podéis cambiar la letra obviamente podéis cambiar lo que queráis simplemente os sirve como plantilla para poder modificarlo después yo lo que he hecho es poner un título así inventado todo un poco inventado y he ido a Pinterest he buscado algunas imágenes que por cierto si me queréis seguir es Marta Torné y allí tengo muchísimos tableros de cosas que me inspiran de arquitectura de cosas viajes lo que sea y bueno he entrado allí he seleccionado algunas imágenes que me apetecían y que me gustaban como quedaban a conjunto con los colores que ya tenía el documento me las he guardado y las he descargado y una vez ya las tengo descargadas las he insertado en el documento y como veis he eliminado la imagen que había insertado en las dos imágenes las he ido ajustando sobre todo tenéis que ajustar a texto porque si no nos dejarán ponerla una al lado de la otra y las he ido ajustando lo que me ha gustado con Google Docs es como que se ha pillado la referencia del tamaño de una imagen entonces te quedan las dos del mismo tamaño y pues eso las he ajustado para que quedas alineadas a los márgenes y a las líneas y así podríais utilizar cualquier plantilla para hacer vuestras apuntes como veis en este ejemplo podéis ver que lo imprimí todo el ordenador tal cual esto era de hecho era los apuntes del profe y yo lo que dice pues le puse el título a mano le he ido añadiendo como notas para que he ido entendiendo las cosas luego flecha pues de céntrate en esto subrayado títulos con el mismo color y demás añadió gráficos no sé un poco como que los voy complementando sobre todo cuando estáis estudiando por ejemplo aquí en el carpesano tengo los que os he enseñado antes que es decir los que tenía allí impresos pues los tengo aquí guardados en el carpesano de todas las asignaturas los tengo aquí cada uno obviamente con su color bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y si es así acordaros de darle a me gusta y suscribiros aquí debajo a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!